Lo que estamos trabajando es un proyecto de ordenanza para regularizar o regular en el ámbito de la Municipalidad de Santa Rosa o en la Ciudad de Santa Rosa el consumo de cannabis medicinal, con fines medicinales, a partir de un proyecto que tiene como eje central el autocultivo, el tema de habilitar el cultivo, digamos, en la casa de cada uno de los familiares que padecen hoy algún tipo de enfermedad y necesitan el cultivo o el cannabis medicinal, el aceite, para llevar adelante una mejor calidad de vida y en el marco del tratamiento de aquella enfermedad que están padeciendo hoy en día. ¿En qué situación se encuentran actualmente sin esta regulación las familias o personas que necesitan de esta medicación? Y la realidad es que con esto se le aporta una herramienta a aquella gente, o se le aportaría una herramienta a aquella gente que hoy está cultivando en su casa porque lo necesita por una cuestión de salud. Le estamos aportando una herramienta que lo que hace es sacarla un poco del marco de la ilegalidad en la que están hoy, porque la realidad es que en Santa Rosa no hay ningún tipo de regulación sobre esto. Entonces la idea es esa, la gente que hoy cultiva lo hace en la ilegalidad, con riesgo, por la cuestión de los robos que existen sobre este tipo de plantas, y también hay mucha gente que a partir de este riesgo tiene que ir al mercado negro de la venta de aceite, que no sabe qué es lo que tiene el frasco, y la realidad es que necesita algún tipo de contención por parte del Estado municipal en este caso. Entonces lo que hemos hecho es trabajarlo con el intendente Luciano Dinápolis y la viceintendente Pabla Grotto, que han participado también de reuniones con familiares, y con Alba Fernández, también concejala del Frente Justicialista. Bien. ¿Qué expectativas tiene entonces este proyecto? El principio del proyecto lo vamos a presentar en marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias. Es medio difícil, entiendo de este lado, creo que el acompañamiento en general va a estar, pero también entiendo que es difícil oponerse a una cuestión que el fin es llevarle una mejor calidad de vida a la gente que hoy sufre algún tipo de enfermedad considerable, como puede ser cáncer, Parkinson, que también son epilepsia, refractaria, y con lo cual es una cuestión de salud pública y un derecho fundamental que existe, y en ese camino vamos. Bien. ¿Hay otras experiencias similares en otras ciudades? Sí, lo que hemos visto, hay experiencias en la provincia de Buenos Aires que tienen que ver más con la cuestión de la producción municipal del municipio respecto del cultivo de cannabis. Y sobre el autocultivo, que es el punto central del proyecto que estamos elaborando y trabajando, hay proyectos en Viedma, en San Antonio Este, sí, hay proyectos y ejemplos para seguir también. ¡Gracias!